El caso de Emily coloca nuevamente en la opinión pública el tema de la violencia sexual contra las mujeres y de manera muy particular y sensible el tema de la violencia sexual contra las menores de edad y habrá que identificar el caso de Emily o reconocer el caso de Emily como un feminicidio porque hay un contenido de violencia sexual en su asesinato y habrá que pensar en que la Fiscalía General del Estado tome acciones inmediatas bueno, esperemos que lo esté haciendo tanto para la investigación como para todo lo que implica la investigación que es la recuperación de evidencias y que informe adecuadamente a la familia de Emily sobre las investigaciones que está realizando a fin de cumplir con el protocolo de investigación de feminicidios para el Estado de Puebla ¿El observatorio tiene algún diagnóstico de niñas violentadas? No lo tenemos, pero estamos dando seguimiento a través de notas hemerográficas del tema de la violencia sexual en el Estado identificamos que no solamente ocurre esta violencia sexual en el espacio doméstico también ocurre en el espacio público, en espacios escolares con menores de edad también y también en las calles y en el transporte público